Música La chica del equipo Estrella Azul que han terminado de jugar la fecha y empataron Kili Martínez, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo fue el partido? De principio bien, pero después se fue complicando, enredándose un poco. A nosotros ahora nos están faltando algunas jugadoras que no hace al equipo, digamos. Pero bien, el resultado dentro de todo lo que pasó en el primer tiempo, creo que está bien. 0-0. ¿Tu nombre, tu apellido, recordad? Aquino Yamila. ¿Cómo viste el partido? ¿Cómo fue? Y la verdad que sí, se nos complicó un poco por el tema del referee también y porque tampoco, como dice Kili, no teníamos jugadoras que solían estar y antes era un equipo. Pero no quiere decir que no seamos un gran equipo porque lo seguimos siendo, aparte que falten algunas. ¿El viento complicó mucho? Sí, también, porque la pelota nos picaba acá para allá y como que no teníamos, pero, claro, sí. No se podía hacer, o sea, hablo de mi equipo, no podía jugar el juego que ellos saben que es el toque, digamos. Juegan mucho a los toques y rápido. No se lo podía hacer porque el viento no te lo permitía. Así que, pero igual, estamos conforme igual con el resultado. De todas maneras, el 0-0 y siguen arriba. Sí, siguen arriba. Sí, sí, seguimos arriba. Es lo que vale, que seguimos primero todavía. Bueno, ¿el torneo bien se había parado el fin de semana porque no se jugó por las vacaciones? Claro, sí, se paró el fin de semana pasado, ahora se vuelve a parar el domingo que viene. Y eso también te complica un poco porque la competencia se para y ya después arrancá de nuevo y te cuesta. No hay continuidad y después te cuesta volver a arrancar. Pero, bueno, las cosas, en las reuniones se habló de esta manera y hay que respetarlas. ¡Gracias!